Para dormir en tus brazos Esta noche se me toca para dormir en tus brazos No importa que estés casado, patas el bote a tu mato Marcas el dueño o no te acaban de borracho Cuando pasé las patrullas, escondé en el callejón Porque si bebes los brazos, acompaño a tu señor Hay traigo 34 cerveza de la mejor Espero que se lo marquen y se metan tus besos Mientras mañana viene el perro Dices a ver que te digo Para seguir aguantando Toda la noche contigo Tres, cuatro de la mañana Cuando entres el amanecer Yo me voy para mi casa Pues alguien me puede ver Y le vaya con un chiste a mi querida mujer Para las diez de la mañana Te le digo una canción Chaparita de mi vida Te traigo en el corazón Sube de toda tu radio No le cambies de estación Por cariños prohibidos Ya no me puyas las aves Mientras me juro la cura Luego te amo más tarde Y a ti le robas 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 Y a ti le robas